Detección y prevención de viajes sospechosos. Esta es la apuesta de seguridad que tiene BIT en Colombia. Y para hablar de estas herramientas, tengo a Iván Koch, el exgerente de operaciones de BIT en Colombia. Iván, con la bienvenida, cuéntanos cómo garantiza BIT la seguridad tanto de conductores como de pasajeros con estas herramientas. ¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Bueno, como te cuento, BIT llegó a Colombia hace tres años y desde ese momento ha priorizado la seguridad, tanto para usuarios conductores como para usuarios pasajeros. En particular, nosotros nos enfocamos en tres etapas, que es antes del viaje, durante el viaje y luego del viaje. O sea, nuestra cobertura cubre todas las partes, las tres partes, las 24 horas, los siete días de la semana. En particular, ¿cómo hacemos para prevenir viajes que puedan ser sospechosos? Tenemos una funcionalidad que se llama Smart Block. Es una de esas funcionalidades que decimos que son invisibles, porque no es una funcionalidad como tal, que no tiene un botón y que la toca y que la activa, sino que es algo que está por atrás, es invisible y es un algoritmo que justamente lo que hace es tratar de identificar patrones sospechosos, tanto en la actividad de un conductor como de un pasajero y lo filtra directamente de la aplicación. Entonces, si nosotros identificamos que hay un pasajero queriendo hacer algún viaje que parece sospechoso, directamente ese viaje no le llega a un conductor, por lo tanto, nunca se va a realizar. Bueno, ¿y cuáles han sido esas consecuencias positivas de esta herramienta? Bueno, desde ya que, así como para nosotros es una prioridad, para nuestros usuarios, conductores y pasajeros también lo es. O sea, es un atributo muy valorado, todas las funcionalidades de seguridad en nuestras ambas aplicaciones. En particular, digamos, nuestros conductores encuentran un valor muy grande y nosotros lo medimos en la tasa de retención que tenemos con ellos. Entonces, en función de mayor cantidad de conductores que se quedan en nuestra plataforma, es que nosotros podemos saber que estos esfuerzos que hacemos en seguridad son consistentes con las expectativas que ellos tienen. Bueno, y hablemos directamente de los conductores. ¿Cómo han recibido ellos estas herramientas en la plataforma? Bien. Entonces, a ver, del lado de los conductores, esto es algo desde ya muy valorado. Entonces, nosotros esto lo podemos saber ya que, bueno, les consultamos cuáles son los atributos que ellos valoran. En particular, es muy valorado el tema del Smart Block, como te comentaba recién. También es muy valorado que nosotros verificamos a cada uno de los que quieren realizar un viaje en nuestra aplicación. O sea, un pasajero nuevo que se descarga la aplicación tiene que sí o sí o bien enlazar una tarjeta de crédito o bien verificar su identidad a través de Facebook como para verificar su identidad digital. Y de esta forma, entonces, el conductor sabe específicamente quién es la persona que está realizando un viaje. Entonces, todas esas funcionalidades aportan a que los conductores se queden en nuestra aplicación por los desarrollos de seguridad. Bueno, ¿y los pasajeros? ¿Tienen también herramientas parecidas, similares a las que tienen los conductores? Sí, claro, desde ya. Nosotros siempre decimos que trabajamos todas nuestras funcionalidades con doble vía. O sea, que está ahí tanto seguro para los usuarios conductores como para los usuarios pasajeros. En particular, nosotros estamos aliados a una startup colombiana llamada Truora. Truora está especializada en verificar antecedentes e identidades digitales. Por lo tanto, cada conductor que se quiere registrar para entrar en la plataforma es revisado, digamos, por Truora en función de sus antecedentes. Eso por un lado. Por otro lado, durante el viaje, el pasajero también cuenta con un botón de emergencia en el caso de que suceda algo. Y también va a poder compartir los detalles del viaje, los detalles del conductor, del carro, de la placa, con cualquier familiar o amigo que quiera monitorear ese viaje junto con él o junto con ella. Entonces, de esa forma monitoreamos tanto el antes y el durante y, bueno, también el después, ¿no? Esto es maravilloso. Muchísima seguridad para ambos aspectos, el conductor y el pasajero. Bueno, y ahora cuéntanos qué viene para Colombia de parte de BIT. Perfecto. Bueno, a ver, nosotros vamos a seguir trabajando en los tres aspectos que te comentaba. Tanto seguir trabajando en el antes, ¿no? En toda esa verificación de tanto los pasajeros como los usuarios conductores. Verificar, encontrar patrones sospechosos en cuanto a conductas anormales. Entonces, de los dos lados, ¿no? En función de esto, nosotros lo que queremos es generar confianza. O sea, al fin y al cabo, nuestra plataforma va a unir a dos personas con dos necesidades bien diferentes, ¿no? Una que es la que necesita generar ingresos, que es nuestro usuario conductor. Por otro lado, nuestro usuario pasajero, que es que necesita una necesidad de movilidad. Para que esto realmente funcione, se tiene que crear confianza en que ese viaje se va a realizar sin ningún tipo de problema. Entonces, estas funcionalidades que yo te contaba, en el antes, en el durante, es muy importante que tanto el conductor se sientan en control. Y desde ya, un pedido que le hacemos a todos nuestros usuarios, conductores y pasajeros, es que en ese viaje, que se tomen 30 segundos menos para calificar a los, digamos, a su contraparte. Ayudamos al algoritmo y ayudamos a la reputación para que sigamos teniendo viajes cada vez más seguros. Bueno, esta es la magia de las aplicaciones que son colaborativas, en las que todos podemos dar nuestra información. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a vos. Bueno, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.